Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. El día martes 7 de mayo, en la ciudad de Tucán, se realizó la sentencia y juzgamiento a ciudadanos que fueron encontrados en fragancia en el sector de los páramos de Chalpatán, en el sector de las aguas de Hondas. La sentencia clarificaron los jueces y fiscales con 5 años de cárcel, 10 salarios mínimos de multa y pedir disculpas públicas por el daño causado. Además, con trabajo de conciencia, a los sentenciados tendrán que recuperar el daño con una nueva regeneración de plantas nativas del sector afectado y designado por el medioambiente. Si bien es cierto, el colectivo Páramos Salvaje ya viene trabajando hace varios años para la protección del ecosistema de los páramos de Chalpatán, siendo los cienes guardianes del doctor Lenin Pazos y el abogado Cristian Villarreal, contando con el aporio de varios integrantes. He aquí la entrevista al doctor Lenin Pazos. ¿Cómo fue este proceso y esa sanción que ayer se hizo justicia contra estos ciudadanos que hicieron mal al páramos? Bueno, muchas gracias compañero por la entrevista y me permite ilustrar un poco este proceso de protección del páramo. Nosotros venimos como colectivo Páramos Salvaje, ejerciendo una infinidad de actividades de tipo político, de tipo cultural y de tipo jurídico para recautelar los derechos del páramo. Básicamente por dos razones. Primero, porque el páramo es el epicentro cultural de nuestra historia. Nosotros somos una cultura del páramo. Es decir, nuestros ancestros, los valores que concibieron, devienen del páramo. Eso es lo más importante. Y el páramo es un ecosistema. Es un ecosistema de relevante importancia porque, primero, la especie del freirejón es endémica de nuestros páramos. Se denomina, tiene un calificativo especial que es ángelus, se le llama porque es del cantón del Ángel donde está la reserva. Pero el freirejón es endémico y es único en el Ecuador. No existen páramos con este tipo de flora. Y ahí la importancia de este páramo. Además de esta especie única que es el freirejón, tenemos una infinidad de especies de flora igual como es la chupaya, el pajonal, la hoja blanca, plantas que están rastreadas en el suelo, el zunfo, el nujo, el líquen. Esto le da una importancia en cuanto a biodiversidad importantísima. En cuanto a la fauna, tenemos el venado, el cóndor, el zorro, incluso el puma. Entonces, esta es la causa principal que nos motiva a nosotros a proteger este ecosistema porque es un epicentro de biodiversidad importantísima. Y, en segundo lugar, es el único ecosistema que genera agua para toda la provincia del Cache. Los seis cantones que integran esta provincia se abastecen única y exclusivamente del agua que genera este páramo. Sin embargo, nuestro páramo ha estado absolutamente descuidado por el gobierno provincial, que ha nacido absolutamente indiferente a la brutal agresión que ha tenido el páramo, por el municipio de Tulcán, que ha cedido expectativas ilegítimas de ciertas entidades que siguen destruyendo el páramo, es decir, alcalde y prefecto al margen totalmente de la protección del páramo. Una situación que la historia va a censurar, porque si nosotros elegimos a un representante político es para que satisfaga las expectativas básicas de vida. Y un ecosistema que genera agua es prácticamente prioridad total. Pero ni prefectura ni alcaldía se han preocupado en lo absoluto del páramo. Lo digo enfáticamente. Igual el Ministerio del Ambiente ocurre en la misma situación. Ni los gobiernos seccionales ni el Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente se han preocupado del páramo. ¿Qué nos obligó todo esto? Por otra parte, manifestó el documento que no han habido autoridades competentes que trabajen por el beneficio y la protección del páramo de Chalpatán, como municipio, gobierno municipal, gobierno provincial, medio ambiente, ya que el páramo es el que genera y abastece de líquido vital para la ciudad de Tulcán y son derechos que tienen que representarse. Aclarando en días anteriores, se encontró a ciudadanos en delito de tragancia, cortando las plantas con machetes y palas. En el hecho del proceso penal, aclarando que es parte del patrimonio cultural del Carchi, el juez les impone cinco años de prisión, la multa de 5 mil dólares y condicionales, haciendo que se reforce el área afectada. Es decir, nosotros como ciudadanos, enfrentando la agresión del páramo, que genera derechos colectivos, satisface necesidades colectivas, porque no hay una persona que pueda prescindir del agua. El agua prácticamente está involucrada en toda la actividad humana, la agricultura, la ganadería, las propias necesidades de cada individuo. Es decir, no hay persona, animal, planta que pueda prescindir del agua. Entonces, toda esta indiferencia obligó al colectivo Páramos Salvaje a iniciar acciones legales. Y hemos planteado una serie de acciones legales en contra de puntuales destructores del Páramos, que son gente de bajísimo nivel cultural y de altísimo poder económico. Una contradicción tremenda. O sea, entre más dinero tienen, más ínfima es su nivel cultural. No les sirve de nada el dinero porque no entienden que hay derechos que tienen que respetarse por sobre cualquier otro. En toda esta gesta nuestra de inicio de procesos penales, en días anteriores, mientras se hacía una inspección al páramo de la parroquia de Tufiño, de propiedad de la Comuna de la Esperanza, donde se agredió de una manera brutal, porque esto sí es inconcebible que una comuna ancestral, a diferencia de la comuna ancestral de Chiles o de Cumbal, que tienen tremendos valores de la cultura pasto, nuestra comuna de la Esperanza no tiene absolutamente ningún valor de la cultura pasto y por eso están arrasando con el páramo. En una de esas inspecciones, o una de estas agresiones al páramo, se encuentra el delito flagrante a tres ciudadanos que estaban prácticamente cortando con machetes los frailejones. Imagínense un frailejón de un metro y medio, de dos metros, cuya edad es rebasa los 100, 200 años. Imagínense, en dos minutos está devastado, es terrible. Esa situación es terrible, es extremadamente dramática y lamentable. La policía que fue custodiando al perito que fue a hacer la inspección encuentra el delito flagrante a estas personas y obviamente se inicia un proceso penal porque la flagrancia implica dos aspectos relevantes, que son primero el hecho y la identificación del autor del hecho. Esa es la flagrancia, es decir, no hay manera de evadir una responsabilidad en un delito flagrante en esta condición que es encontrado al momento. Se inicia el proceso penal, se demuestra que el área afectada corresponde al ecosistema de páramo, que es parte del área de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel, que es parte de la Reserva Hídrica del Norte y que obviamente es parte del patrimonio natural de los tulcaneños porque está en el Cantón Tulcán esta área. Se inicia el proceso y se sanciona la conducta de nuestros ciudadanos. El juez les impone cinco años de prisión, les impone una multa de 5.000 dólares, de pagar por los perjuicios ocasionados, les obliga a compensar la afectación a los derechos de la naturaleza o condicionándoles que reforesten un área similar a la afectada en un territorio aledaño de la misma zona, la prohibición de ingresar jamás al páramo con esas intenciones predatorias, etc. Entonces esto va obviamente a concluir en ciertos, calculo yo que va a concluir en ciertos derechos que tienen estas personas. El último, el flamante doctor Lenin Pasos manifestó que como colectivo páramo salvaje, que a las personas que afectaron el páramo se comprometan a una restauración pasiva de los páramos de Chalpatán en el área afectada, ya que la naturaleza es la connotadora de la vida a todo el ecosistema, manifestando que no es en contra de los ciudadanos, sino en la protección de los páramos, esperando que se debe concientizar al ciudadano tulcaneño y carchense para que se cuide los páramos, ya que son los marantiales que abastecen el agua a cientos de ciudadanos tulcaneños y a toda la provincia del Carchi. Se piensa que si se ha hecho ya justicia, una verdadera justicia, o sea, bueno, nosotros como colectivo lo que propusimos en las pretensiones de la acusación era exclusivamente que las personas que afectaron al páramo se comprometan a tres condiciones fundamentales. Primero, la restauración de lo dañado. Tiene que restaurarse lo dañado bajo los mecanismos que fueran, sea una restauración pasiva, es decir, la naturaleza mismo que impulse su recuperación. La prohibición definitiva de volver a agredir al páramo y de ingresar al páramo y la comprensión, una auto-evaluación de esa conducta para que se entienda que la naturaleza es una entidad que en primer lugar no tiene mecanismos de defensa y en segundo lugar es la dotadora de todos los recursos de vida. Entonces, no tiene sentido agredir la naturaleza por su condición de intervención y por ser la que nos posibilita la vida. Eso es lo que nosotros pedimos en sentencia, no hemos pedido prisión ni nada de esas cosas porque nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es a favor del páramo, es diferente. Nosotros entendemos que la gente comete estas agresiones por ignorancia, por necesidad, por una cultura muy precaria, por un Estado irresponsable que no se ha dedicado a generar cultura ecológica. Por eso nuestro interés o nuestra lucha no es en contra del ciudadano, sino a favor del páramo. Por eso nosotros habíamos pedido eso. Y pienso que, respondiendo a su pregunta, que esta sentencia es emblemática porque es la primera que se da en estos tipos penales, es la base para que los fiscales, los jueces y las entidades que están garantes de la custodia de estos ecosistemas se sumen para iniciar ya en verdad una concientización a las personas de que en primer lugar no debe agredirse al páramo y en segundo lugar una agresión va a desembocar en estas sanciones que son bastante graves, pues la privación de libertad, las multas, la regeneración, la recuperación, la compensación, una serie de obligaciones que devienen de este tipo de conductas. Entonces yo creo que con esto va a cambiar el panorama ya. Los que vienen agrediendo al páramo se van a dar cuenta que el páramo no está solo, que tiene quien lo proteja, que somos nosotros que estamos al frente y que vamos a seguir haciéndolo porque la Constitución en su artículo 71 dice claramente que cualquier ciudadano, cualquier colectivo está facultado a ejercer acciones legales en favor de la naturaleza. Yo pienso que no solo estamos facultados, estamos obligados, porque nosotros no podemos ser tan irresponsables como es el alcalde y el prefecto y el propio Ministerio del Ambiente de dejar que se destruya el páramo para dejar a las generaciones futuras un desierto. ¿Cómo vamos a ser tan irresponsables de estar satisfechos con que nuestras necesidades ahora se cumplan, se satisfagan? Porque nosotros tenemos agua y posiblemente la tengamos en unos cuantos años más, pero al tiempo como evoluciona la devastación, las futuras generaciones no van a tener agua. Lo que pasa en Chalpatán es terrible. Chalpatán que es el centro hidrográfico subterráneo más importante del país porque el acuífero subterráneo de Chalpatán son aproximadamente 10.000 hectáreas subterráneas, es un malanteal gigantesco y que el suelo de Chalpatán esté agredido todos los días y que no haya preocupación ni de alcalde, ni de prefecto, ni del Ministerio del Ambiente es tremendo. Tener que nosotros impulsar acciones porque en Chalpatán se cometió una terrible agresión al páramo, una agresión que concluyó en una sanción de aproximadamente 80.000 dólares, que es la máxima sanción. Ahora, en realidad nuestro pueblo está alienado, nuestro pueblo está dormido, está sumido en esa ideología consumista que es concebida por el capitalismo, o sea, en donde lo único que importa es el yo, la persona, y satisfacer el deseo. Es decir, ahora la manipulación política, ideológica actual es satisfacer deseos. La gente lo que quiere es el placer y el placer y la comodidad y no se preocupa nada más y solo piensa en él. Es un individualismo bien absurdo. Piensa que solo son ellos. Cuando la realidad es que todos dependemos de todos. Todos dependemos de la otra persona, dependemos del aire, del agua, del páramo, de los animales, de las plantas. Todo es una interrelación. Pero se cree erróneamente que la persona es un individuo que con que satisfaga sus deseos que con que el placer esté cumplido en todas sus expectativas, eso es suficiente. Y eso hace que la gente se vuelva indiferente a una lucha real, necesaria, como es la protección del páramo. Por eso es que nosotros entendemos esa indiferencia de un pueblo dormido, de un pueblo alienado, de un pueblo subordinado, de un pueblo manipulado, de un pueblo en un proceso de degeneración que no tiene expectativas de resarcirse, de liberarse. Nosotros no sabemos a dónde va a ir esta sociedad. Por eso lo que nosotros planteamos es que el único modo de reencontrar la coherencia existencial es regresar a los valores ancestrales, a los valores de nuestra gente originaria de aquí, del Abyad Yala, mal llamada América. Esto no es América, esto se llama Abyad Yala. Ese es el nombre a nuestro continente, una cultura prodigiosa que se sustentó en el respeto al otro. Sea que el otro sea una persona, sea un bosque, sea un río, sea el sol, un respeto y un amor al otro. En cambio, nuestra cultura de ahora es un irrespeto al otro, es una dominación del otro. Queremos al otro dominarlo, explotarlo, expoliarlo, sacarle hasta la última gota de sangre. Es decir, esta cultura es nefasta y por eso es que la gente es indiferente. Pero yo pienso que deben ya las personas replantearse, los maestros replantear su pedagogía con sus alumnos, las instituciones replantear su política. Si nosotros no luchamos por los valores de nuestra cultura ancestral, vamos a ir apocalípticamente a la ruina, porque este capitalismo no nos va a liberar. No nos va a liberar. Un mensaje para los tulcaneños, mi doctor. Ciudadanos tulcaneños, a nivel nacional, el tulcaneño se ha considerado como un hombre vanguardista, rebelde, luchador. Recuperemos esos valores. ahora estamos sumidos en la subordinación del consumismo, de una ideología neoliberal que es nefasta y contraria a la vida. Es una cultura de muerte, una cultura de saqueo, de robo, de mentira. Eso tenemos que deshacernos, no podemos estar contaminados con ese tipo de entendimiento. Recuperemos nuestros valores ancestrales. Ese es el mensaje. Gracias, mi gusto. Gracias a ustedes. ¿Cómo aportemos? ¿Cómo aportemos? ¿Cómo vamos a hablar de aportemos? Usted está haciendo un negocio que no está perjudicando comprando páramos para después vendernos caros. Ustedes no son de aquí. Nosotros... En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Este fue Este fue el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Estátamos. Estátamos. Gracias por ver el video.